Como es combatiente, digamos, para nosotros es importante entender y decirte por qué estamos haciendo esto. Nosotros somos lo que llamamos la Casa de la Memoria de Malvinas Argentinas. Esto es un ciclo de charlas de historias de vida y lucha, en el cual tenemos la suerte de haber hecho ya varias charlas y esta es la primera vez que vamos a tocar el tema específico de Malvinas Argentinas, de lo que fue de las Islas Malvinas, perdón. Y quisiéramos, Rubén, que en principio te presentes, quien sos, y nos digas qué hacías antes, antes de la guerra. Tenés que desmutearte, estás muteado, decirle a Tere si estás cerquita. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Dale, yo soy Pablo Rubén Gauto, excombatiente de Malvinas. Bueno, yo antes de ir a Malvinas, trabajaba como cualquier persona. Y bueno, me tocó ir a hacer el servicio militar. Entré en el año 81 y me tocó estar en el área general Belgrano. Estuve todo el tiempo de que yo empecé, digamos, que me dieron el traslado haciendo el servicio militar, me mandaron directamente al área general Belgrano. No lo escucho, le puedo. Perdón. Antes, entonces, antes del área general Belgrano, estuviste, digamos, en el servicio militar obligatorio, en otro cuartel. Estuve en Campos Sarmiento yo. Yo empecé a hacer servicio militar en Campos Sarmiento. Hicimos toda, digamos, la instrucción en Campos Sarmiento y me mandan destinado al área general Belgrano. Yo empiezo a hacer servicio, digamos, empecé en Campos Sarmiento y me destinaron al área general Belgrano, al buque. Y ahí completé toda mi estadiata que hundieron en el barco. Estuve casi un año, un año y medio, haciendo el servicio militar. Cuando empieza la guerra de Malvinas, ya nosotros teníamos que venir de baja en esa época. Al momento de conocerse el hecho de que estamos en guerra, ¿cómo recibiste vos la noticia y cómo recibieron también tus compañeros esa noticia? En realidad nosotros, cuando el 2 de abril empieza el movimiento, digamos, no empieza, empieza la toma de Malvinas, nosotros anteriormente ya sabíamos que algo raro había. porque había muchos movimientos de, digamos, de gente que venía ahí al puerto Belgrano y algo se sabía, pero por arriba, no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando. Se sabía que había movimiento para Malvinas. Y bueno, y toman el 2 de abril, salen casi todos los barcos a navegar y los únicos que quedamos en puerto fuimos nosotros. El área general Belgrano. El área general Belgrano se quedó en puerto. Nos salió en la toma de Malvinas. Y quedamos más o menos porque teníamos una caldera nosotros rota. Por eso nos salimos a navegar. Y después, bueno, hubo un movimiento de todo tipo ahí adentro. ¿Entendés? El buzo táctico, los anfibios. De todo un poco había ahí. Ahora vos cuando decís, veías movimiento, ¿qué es lo que veías? Tropas, tropas. Muchas tropas que venían. Muchos movimientos de militares. Todo era militares. Todo el movimiento. El Cabo San Antonio lleno de gente. Amfibios cargando municiones por todos lados. El portaaviones cargando municiones. Nosotros cargando municiones. ¿Cuándo van, digamos, sale el área Belgrano y de dónde? El área Belgrano sale el 16 de abril rumbo para la zona sur, digamos, para la isla de los estados. Esa era la zona de navegación que teníamos nosotros. Y, bueno, fuimos a la isla de los estados, estuvimos ahí. Y cuando los ingleses ponen las 200 millas, que le habían puesto ellos las 200 millas, nosotros estábamos en la zona de navegación, que era la zona de la isla de los estados. Ahí estuvimos navegando. Y, digamos, entramos a la zona de exclusión. Estuvimos ahí nosotros. Eso fue el sábado. Un día antes del hundimiento. Íbamos con dos destructores más nosotros, el Buchari y el Piedra Buena. Y un buque tanque, que era que nos abastecían a nosotros. Que nosotros hicimos abastecimiento en el mar, inclusive, con el buque tanque. ¿Qué es lo que pasó? Íbamos con dos destructores más, el Buchari y el Piedra Buena, porque nosotros no teníamos a sonar. Pero estábamos llenos de municiones. Teníamos, digamos, una intuición que íbamos a entrar en combate. ¿Entendés? Y, bueno, yo era cargador de artillería, era cargador de cañón de 5 pulgadas. Y el día sábado, nosotros nos mandan zafarrancho de combate real. El buque se había puesto en alerta máxima. Y estábamos ahí en la isla y habíamos detectado movimiento de barco y ya estábamos por entrar en combate. Y resulta que los movimientos de barco que sentíamos nosotros eran los dos barcos de ahí que estaban en lanchas rápidas que había en la zona de Ushuaia, que eran nuestras, y que no se dieron a conocer, no sé por qué motivo ese día. Y, bueno, hasta que se pudieron comunicar con nosotros y dijeron que eran las lanchas rápidas de, digamos, del continente nuestro, Argentina. Y, bueno, esa noche, nos estuvimos toda la noche en puestos de combate, el día 2 de mayo, a nosotros nos mandan orden de puerto, nos dicen, bueno, entrar a la zona que teníamos en navegación, que era la isla de los estados, y cada uno subía, seguía cubriendo su guardia, había guardia de 4 horas, en total en el día se hacían 8 horas de guardia, 4 de la mañana y 4 de la tarde. Y, bueno, a mí me tocaba cobrar, cubrir una guardia de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Como estaba en puestos de combate, yo tenía que cubrir esa guardia a las 11 y pico de la mañana, nos mandan retirar el puesto, y, bueno, yo cubrí la guardia de 12 a 4 de la tarde. Cuando termina mi guardia, viene mi relevo y yo ya me iba a dormir porque estábamos, como no habíamos dormido en la noche, estábamos cansados nosotros. Y, bueno, fui al sollado mío y me dice un vago, bueno, anda a calentar agua, me dice enero, vamos a tomar unos mates. Entonces agarro, me voy para el comedor y lleno un bidón de agua caliente y bueno, iba a tomar mate. Yo estoy justo en ese momento subiendo la escalera y me dicen unos muchachos que estaban ahí jugando, dicen enero, vení que falta uno, vamos con un truco. No hago bajar los pies de la escalera, sentarme y siento un sacudón nada más. Y no sabía qué es lo que estaba pasando porque fue un sacudón. Y, bueno, y el segundo fue al instante, habrán pasado 20 segundos, 30 segundos. Y a mí me hizo volar como 10 metros para atrás. yo vi una mampara que tenían ahí al fondo del comedor y sentía la desesperación nada más de la gente que estaba ahí, ¿viste? Auxilio, socorro. Y bueno, y se ve que salía petróleo de abajo que no sabíamos porque ahí sos un ciego. No lo veíamos ni la palma a la mano nosotros. Yo como conocía el barco más o menos sabía que del lado izquierdo mío había taquillas que venían pegadas a las paredes del barco. ¿En qué parte del barco estabas en ese momento? Yo estaba en el comedor, justo en el comedor. Había dos comedores, tres comedores había. Dos comedores chicos y el comedor grande donde estaba yo. Yo estaba en el comedor grande. En caso de que ocurriera una cosa de este tipo, ¿ustedes tenían una orden específica o tenían... Sí, había orden de... Bueno, primero el capitán dice abandonar el barco. Ah, lo primero... Pero yo estaba tres cubiertas abajo del barco. Yo no sabía ni qué había pasado por ahí. Ni noción de lo que había pasado. Se inventaron las calderas. ¿Entendés? Pero fue tan grande la explosión que hizo ahí en ese comedor que fue en donde dio el primer impacto. el primer impacto. dio ahí justo en el medio digamos del barco. Y el segundo fue el de la prueba que la cortó casi calculo más de 15 metros. Más la partió al medio. Pero ya te digo yo no sabía en ese momento lo que estaba pasando porque realmente no lo sabía. Lo único que yo atiné e irme al costado del barco y colgarme en esas de las mamparas esas que estaban ahí que yo conocía que había de la mampara pegada a la pared. Y bueno y me resigné porque era tanto lo que salía de abajo que tampoco sabía lo que era. Sabía que era como petróleo porque era tibio y todo eso. Y bueno la gente era un heridero de auxilio y socorro en ese momento ahí. Y bueno yo atiné a quedarme ahí y resignarme. Siempre dicen que tenés el minuto para vos pensar lo que te había pasado ¿entendés? Y pedir disculpas si hiciste cosas malas. Y bueno yo lo único que hice es pensar en mi madre y en mi hermana más chica y en mi hermana más chica. Y me quedé aferrado a esa mampara porque no sabía ni no tenía noción de dónde estaba. Y bueno veo una luz por ahí que apareció de golpe y yo tenía ya te digo petróleo hasta casi pasando mi estómago porque era ligerísimo lo que venía filtrando abajo. Era una cosa y bueno ¿Cuántos niveles hacia abajo había? Y yo estaba en el tercer piso casi. Perdón. Tres pisos en cuenta que tuve que subir tres pisos. Disculpa Ángeles las preguntas por ahí las hacemos al final. Digo ¿sabes por qué te pregunto esto? Para tener idea de que si a vos en ese momento te había llegado hasta la mitad del cuerpo los dos niveles hacia abajo no ni se enteraron no se enteraron la gente que estuvo digamos lo que es máquina y todo eso ni se habrán enterado lo que pasó porque ya te digo fueron fueron minutos el barco se hundió en menos de una hora yo cuando el barco imaginate vos en una hora un birse semejante barco de casi 190 metros ese era un barco un acorazado era ese y fue ligerísimo lo que pasó fue una cosa que no nadie lo esperó nadie nadie lo esperó es que a nosotros no iba a pasar eso pero vos recién me decías que decían que digamos se está hundiendo el barco y ahí había que salir pero en caso de que ocurriera un hecho como este no tenían una orden específica si de tratar de salir porque como ya habíamos salido del zaparracho de combate real digamos si estábamos en el zaparracho de combate real están la gente de control avería que quedan abajo que cerraban las escotillas se cerraba puerta por puerta y esas puertas fueron abiertas cuando se levanta el zaparracho de combate todas esas puertas quedaron el barco quedó todo abierto una cosa que decir cada uno fue a dormir el otro pase su guardia el otro fue a cocinar capaz que si estábamos en el zaparracho real de combate estaba todo cerrado y por ahí el barco nos hundía de la forma que se hundió pero fue ligerísimo te digo que fue una cosa a un golpe y después viste una luz que estaban acercándose claro bueno yo en ese momento ya te digo me había resignado a quedarme ahí porque era era tanto lo que subía el petróleo o el agua que venía ahí caliente no sé qué era porque yo salí bañado en petróleo veo una luz que está en el comedor a un costado y me alumbra así y me dice por acá y mi luz digamos mi ángel que me llevó para el otro comedor más chico y bueno ahí encontré un muchacho que hasta hasta hoy Pinoli se llama un concreto que me sacó hasta el hasta el otro comedor me llevó hasta el otro comedor y había otra escalera ahí que llegamos a subir hasta arriba pero nos faltaba el aire nos faltaba todo ahí abajo yo salí con el pecho re hinchado salí con un golpe en la cabeza que me duró tiempo largo en deshinchar los ojos no lo abría estaba quemado el pelo se me caía solo cuando yo me tocaba el pelo así era una cosa como la virulana y ahí va subiendo empezaste a subir hacia yo subo la escalera digamos me saca el muchacho este que estaba con esa linterna chico había otra escalera saliendo del comedor que me llevaba a la me llevaba arriba salía directamente arriba de todo a la cubierta principal pero me tuve que subir ya te digo estábamos tres pisos abajo nosotros y arriba era la gente que quería salir la gente que estaba abajo que quería salir de todos lados entendí gente que por ahí eran maquinistas gente que se encontraba me lo he cerrado yo cuando llegué a salir ya te digo tenía el pecho re hinchado ni sabía lo que me había pasado a mí yo tenía los borsegos que a mí me los sacó limpio de los pies un borsego lo perdí lo perdí limpito no sé ni cómo lo perdí ¿entendés? y bueno llegué a salir arriba y era un descontrol todo cuando salimos las balsas yo cuando salgo ya salgo cuando el barco está completamente inclinado y me quedé agarrado a un fierro que estaba del lado que se estaba escorando el barco que estaba digamos estábamos a 40 centímetros del agua casi y claro las balsas que estaban ahí nosotros gracias a Dios no se la estaba llevando había balsas que estaban tiradas la mayoría estaban todas en el agua cuando yo salgo ¿qué es lo que pasa? me quedé prendido en ese fierro y veo que pasa un cabo principal por ahí se refala y cae para donde se está hundiendo el barco el cabo principal ese no salió más y bueno ¿qué hacemos nosotros? yo me hice un cabo segundo ahí negro no te toqué porque yo no sabía qué es lo que me pasaba en mi cara yo me toqué me ardía lo que sabía que me ardía en mi cara no sabía el motivo qué es lo que me pasaba ¿entendés? me dice estás quemado me dice no te toqué que está quemado me dijo lo único que me dijo y me dice tirate al agua porque esto en cualquier momento como llevamos tanta cantidad de municiones nosotros va a reventar decía no sabíamos qué iba a pasar con el barco si se iba a reventar o no se iba a reventar no sabíamos qué había pasado yo me di cuenta cuando ya estaba en la balsa que fue un ataque pero hasta que no salía arriba no me había dado cuenta yo de lo que me había pasado ¿lograste abordar la balsa? no yo me tiré al agua a mí me llevó me tiró al agua del lado más alto y me levantó una balsa una balsa que estaba en el agua en esa balsa íbamos 21 había balsas enteras que llevaba gente quemada entera digamos había con con 30 lo que pasa que eso se empezó a poner las paredes y los pisos se empezaron a poner al rojo vivo por eso por eso hubo tantos quemados la mayoría del crucero fueron gente que se quemaron las que salieron en el día de factura y quemaduras ¿entendés? y bueno y después no no me tiro del lado que más alto estaba caigo al agua me levantan me meten adentro de la balsa y bueno mi cabeza estaba en qué es lo que había pasado cuando yo llego a la prueba y veo la prueba cortada que no no podíamos alejar nosotros porque eran días de tormenta lo que teníamos ahí también no nos dejaba digamos las balsas no podíamos desapartarnos del barco nos traía para el lado del barco el agua y por allá llegamos a zafar de pura casualidad pero ya te digo el barco cuando yo ya salgo estaba prácticamente hundido hundido por completo y bueno salimos de la prueba y ya te digo tardó el barco en hundirse una hora y desde que vos llegaste a la superficie digamos a lo que es la parte superior del barco el barco en hundirse y calcularle que tardó entre que me tiré y 15 minutos 20 minutos mano tardó lo raro es como digo yo que no se chupó ninguna balsa el barco se fue y se fue con mucha gente sana se fue con muchas vidas sanas mucha gente que estaban bien que no estaba accidentada me decís que no estaba accidentada exactamente pero por qué porque no alcanzaron las balsas que no alcanzaron no sé si no alcanzaron la balsa no sé qué pasó no te puedo decir porque no lo supe nunca eso digo había mucha gente que estaba bien inclusive hay una foto en donde se ve el capitán del barco que está con un suboficial que capitán Bonzo era que está el suboficial hablando con Bonzo porque Bonzo se iba ahí con el barco y el suboficial lo intima a que baje Bonzo del barco porque el capitán del barco sí o sí se quería ir con el barco eso yo lo sé bien que es así y bueno lo convenció y lo bajó él lo bajó al capitán de arriba del barco uno de los que ¿cuál es la capacidad de cada balsa? o sea ¿cuál es la capacidad normal que puede llevar? y nosotros íbamos 21 y todo apretado imagínate es uno arriba del otro o sea que estaba sobre la capacidad de la balsa había balsas que llevaban 30 y pico de personas muchísimas personas por demás llevaban ya te digo había balsas que llevaban 30 35 había balsas que metían los heridos que nunca no sé ni en dónde fueron a parar ¿cómo fue para vos ver que se hundía el árabe grano? y para mí fue una cosa que no yo no lo no salía no podía salir del asombro porque no sabía cuando veo la prueba me doy cuenta yo que fuimos atacados nosotros por la forma que estaba abierta la prueba si el el primer torpedo fue el que abrió digamos fue lo que hizo desastre en el barco porque le dio en el medio porque si hubiera sido la prueba por ahí y en la prueba ya te digo empezó a entrar agua 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 que se llevó no sé se sumergió rapidísimo ese barco fue una cosa violenta ¿y cómo fue el después del undimiento? y mirá después de ahí yo tuve yo ni sabía que estaba quemado sabía que estaba quemada mi cara pero no mi pierna ¿entendés? yo tenía mi digamos de la parte de mi pierna abajo tenía las medias pegadas al hueso yo no y después viste que estaba en la balsa y bueno y no dormirte ¿entendés? porque los órganos con el frío que teníamos nosotros era descomponerse ¿viste? de estar continuamente despierto tratar de y me dolía mi pierna me acuerdo como mi pierna estaba abajo yo no sabía que me pasaba ¿entendés? hasta que llegué a sacar mi pierna de todas las piernas que estaban ahí de la gente que estábamos todo encima de una pierna arriba la otra y me di cuenta que tenía la pierna quemada pero mientras mientras tanto ya te digo mi cabeza estaba estaba en otro lado ¿cuánto tiempo llegué? y tuvimos 48 horas nosotros estuvimos del domingo que nos hundieron hasta el martes a la tarde noche a nosotros nos agarró nos rescató a mí me rescató el aviso Buruchaga ¿entendés? a mí empiezan a rescatar y bueno me dicen yo pensé que yo estaba bien yo no mirá lo que te digo el frío viste que te hace orinar mucho y bueno nosotros ¿qué hacíamos? teníamos una botella de agua ahí que eran tipo digamos eran como eso que te ponen los sueros viste de un material y ahí había agua y partíamos esa botellita al medio nosotros y orinábamos ahí y la tirábamos afuera pero se nos estaba descomponiendo los órganos porque era tanta la gana de orinar que teníamos y yo no podía orinar no me salía hasta que bueno me di cuenta que era por ese motivo también los riñones estaban estaba tan frío todo que me costaba y cuando oriné olvidate me salía una cosa caliente ahí una cosa impresionante dos días dos días y si del domingo al martes estuvimos nosotros 48 horas más o menos calculo yo y después entonces a nosotros nos reconocen recién un avión que nos mandaron que fue el día martes a las 11 de la mañana 12 de mediodía por ahí que no hizo el reconocimiento que había balsa en el agua a nosotros el digamos el domingo cuando estábamos en el agua había ola hasta 15 metros de alto un frío de 15 grados bajo cero ahí en el sur a nosotros nos agarró tormentas enormes nosotros volábamos con esa balsita y se nos desinflaba encima encima se desinflaba claro por el frío era digo estaban recién ahí vi una pregunta así a la pasada ¿sí? con respecto a este cómo estaban digo porque una cosa estamos el bote ¿sí? y había todos los otros botes estaban cerca no, no había lo que te dicen ellos que cuando vas es un digamos un abandono del barco mayormente tienen que estar las balsas juntas atar la una balsa al lado la otra como para que haya un reconocimiento un avión y las vean pero había balsas que no se podía por la tormenta ¿entendés? que se iban solas por ahí iban dos balsas y por ahí tenía seis o siete agarradas del otro lado se agarraban una con otra ¿entendés? y nosotros íbamos con dos balsas media cerca tres balsas ya te digo nosotros nos reconocieron recién el el martes y bueno ese martes a la tarde nos rescataron a nosotros nos rescata el aviso de Bruchaga hay fotos ¿sí? del ara belgrano en el momento de que se está ya empieza a hundirse donde se ve una serie de de balsas pero no se ven muchas no no se ven muchas balsas porque esa foto fue tomada en un lugar donde pero había balsas había no sé cuántas balsas en el agua había no sé cuántas balsas ya te digo yo ya salí cuando el barco estaba completamente hundido yo era uno de los tipos que digo bueno esa luz fue la que me salvó y después me enteré quién fue que ahora ahora inclusive yo lo veo y y no lo puedo creer porque él también trabajaba en en telefónica pero lo encontré por un amigo que laburaba ahí en San Martín y me comentó y bueno y vivía cerca de mi casa vivía acá cerca de mi casa vivía porque él ya se fue a vivir a corriente y bueno un día venía de trabajar y y me dice me gritan de un cosquito ¿qué hacés ladrón de gallina? me grita y yo no sabía quién era y bueno no le di bolilla y más fuerte me gritó y ahí me fui y era este Pinoli y bueno y ahora bueno charlamos y me dice negro yo que la verdad que salí dice porque como venías tan caliente me dice y luego este me va a romper el kiosco dice y y bueno viste el otro día bueno el doble mandé un par de fotos que se yo a él viene a mi casa ahora cada vez que viene y charlamos viste de la vida pero bueno yo digo este es mi el ángel es todo para mí mi ángel mi padre todo porque yo nací de nuevo gracias a él ¿qué pasó al momento de que ya te rescatan se sacan del agua con todos tus compañeros y ¿qué es lo que ocurre después? te llevan a a la costa supongo sí a mí bueno nos rescatan nos rescata el Buruchaga nos preguntan nosotros si estábamos bien si nos podíamos parar todo y yo no me podía parar yo pensé que me podía parar no es que no me podía yo en mi cabeza estaba que yo estaba súper bien cuando vi eso pero yo no me podía parar no tenía no me podía parar porque no no me daba para pararme me quería parar y no podía pararme y bueno te tiran toda la red del costado y bueno me ataron ahí con una soga qué sé yo y bueno me subí me enganché de la red y me fui para arriba ¿entendés? y bueno nos rescatan ahí nos sacan toda la ropa mojada porque nosotros tuvimos yo tuve todo completamente de que pasó el accidente con el Belgrano accidente digamos es un accidente el ataque exactamente ¿entendés? y bueno me dejaron desnudo como estaba como yo estaba herido me suben arriba una mesa que tenían ahí a los heridos nos subían arriba una mesa y nos dejaban ahí nos tapaban con una fresada y nos dejaban ahí y bueno tardamos como un día y pico para llegar a Ushuaia llegamos a Ushuaia nosotros nos estaban esperando la ambulancia ahí y bueno a los heridos a los que estaban bien los llevaban para otro lado y a los heridos nos llevaban al hospital de Ushuaia yo caí en el hospital de Ushuaia y nos hacen las primeras curaciones todo eso y nos dejan un tiempo ahí internado ahí ya tenés una evaluación más o menos de qué es lo que te había pasado exactamente porque vos hasta ese momento no tenías hasta ese momento no tenías claro qué te había pasado escucho digo que hasta ese momento no tenías claro qué te había pasado no piernas sí cuando yo en la balsa me di cuenta que tenía la pierna quemada ¿entendés? tenía la pierna quemada y el lado digamos izquierdo mío lo tenía no lo podía abrir digamos mis ojos no podía abrir yo toda esta parte de mi cara así estaba todo quemado ¿entendés? yo no podía abrir mis ojos no podía abrir nada ¿entendés? pero bueno no me dolía en ese momento no te duele nada porque es tanta la tensión la adrenalina que tiene uno que yo ya te digo yo después de unos de largos años me di cuenta de largos años tuvieron que pasar bastante tiempo para darme cuenta de lo que yo había vivido y bueno voy al hospital de Ushuaia nos hacen las primeras curaciones qué sé yo y y bueno lo que ya te digo lo que estaban estaban bien nos llevaban para un lado y lo que estaban heridos para el hospital y en Ushuaia como ya venían heridos de Malvina tenían que desocupar el hospital de Ushuaia ¿qué hicieron con nosotros? lo hicieron tuvimos un tiempo que ni me acuerdo cuánto tiempo fue y había muchos quemados de nosotros yo tenía un compañero que es salteño Figueroa ese pibe me lo pusieron al lado de la cama mía y estaba completamente quemado estaba del último lado del pie hasta el último pelo de su cabeza y él me conoció a mí yo no lo conocí mirá lo que te estoy diciendo ¿y vos estabas quemado? él estaba entero quemado y él me conoció y yo no lo pude conocer porque el tipo estaba estaba tan mal ¿entendés? y me decía ya vamos a salir qué sé yo pero bueno yo siempre digo esas cosas a mí me marcaron vos mencionabas recién y hay algo por ahí esto tendría que volver al principio pero no lo vamos a hacer que un compañero que el que estaba con la linterna era Correntino ¿sí? no, no él no era Correntino él era él era de acá de Buenos Aires él se fue a vivir a Corriente ajá y la otra persona era de Salta digo ¿había muchas personas del norte? sí 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 eran todos clases de 63 un año ¿sabes cuánto tenían de instrucciones a gente? un mes un mes un mes no sabía ni lo que era el mar mirá lo que te digo no sabían lo que era el mar esa gente claro mirá lo que te estoy diciendo eran clases 63 ups uy se volvió a cortar bueno ahora vamos a seguir tiene algún problemita que por ahí se desconecta la idea por ahí digo para los compañeros que están en este momento es después hacerle las preguntas ¿sí? digo para ordenar un poco para ordenar el relato ¿sí? no hay problema ¿no? ya se va a conectar de nuevo seguramente Teresita debe estar ahí al lado ahí vuelve me parece ahí volvió volvió con otro dispositivo pero volvió decían que tenían un mes de instrucción y que no conocían el mar no no esa gente vino directamente de Salta y lo trajeron acá Salta y Jugeño era lo trajeron acá lo pusieron arriba el barco y no salimos a navegar ¿vos eras artillero? yo era de artillería yo era cargador de cañón de 5 pulgadas ¿tuviste entrenamiento para eso? sí sí yo sí yo sí yo sí porque hacía como un año que estaba allá ahí adentro hicimos navegaciones nosotros para hacer zaparranchos de combate con tiro sí, sí yo era sabía lo que hacía o sea que la mayoría de estos que venían del norte que decimos son no, no sabían nada no, no ni enterados estaban ni no sabían ni en dónde estaban ellos ¿qué pasó por tu cabeza una vez que ya sabés que se hundió el barco estás en la enfermería ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento sobre la cuestión de la guerra en sí? no, yo sabía que algo pasaba no es que nosotros no sabíamos sabíamos que algo pasaba porque por el movimiento de gente y todo eso no digo cuando vos estás en enfermería ¿sí? cuando yo estoy en Ushuaia sí, exactamente y bueno en la cabeza mía era que nada pensar en mi familia yo tenía una familia ¿entendés? yo pensaba en mi madre pensaba en mis hermanos ¿entendés? y bueno pero mientras tanto nosotros no no aparecíamos en ninguna lista encima no era que nosotros aparecíamos los heridos en alguna lista nosotros no como estábamos heridos no aparecíamos en ninguna lista ni de heridos ni de desaparecidos ni nada ¿entendés? a mí recién me preguntan cuando nos llevan en un avión porque después nos trasladan en avión a nosotros en un avión hospital nos llevan de Ushuaia al hospital naval Bahía Blanca a los heridos en el hospital de Bahía Blanca nos quedamos internados y viene una médica y nos preguntó dice muchachos dice porque como no venía nadie dice ¿saben su familia que ustedes están acá? así nos dijo y yo tenía tanta la bronca que tenía que no sé calculo que no dije dijimos que no no sabíamos nada porque estábamos todos los del crucero ahí internados en el hospital naval Bahía Blanca y bueno se ve que la médica esta tendría algún cargo algo y manda un radiograma a mi casa cae cae el ejército en la casa de mi mamá avisarle que yo estaba con vida pero no sabía en las condiciones que yo estaba ¿cuánto tiempo había pasado hasta que tu mamá subió? y ya no sé qué tiempo habría pero yo calculo que era más de una semana más más de una semana y bueno mandan el radiograma a mi casa cae el ejército en mi casa y le dicen mire señora su hijo está con vida pero no sabemos las condiciones que está nada más está en Bahía Blanca le dijeron y bueno mi mamá agarra y se va con un tío y una tía se van a Bahía Blanca ellos viajan de acá en un auto de mi tío se van y llegan a Bahía Blanca y Bahía Blanca estaba en estado de sitio no había informaciones de nada porque no aparecían en ninguna lista los heridos y no la dejaban entrar estaban todos ahí afuera estaban ahí en en Puerto Belgrano todos afuera esperando a ver quién le daba informaciones y estuvieron como dos días mi vieja ahí afuera hasta que vinieron le dijeron que sí que yo estaba internado ahí pero no sabían las condiciones nada más y la dejaron entrar a mi mamá y mi mamá me ve cinco minutos menos cinco minutos yo salgo todo rengo toda la cabeza vendada lo único que me dice se dio cuenta mi mamá porque yo estaba por la voz viste y bueno fue la única vez que ella me vio ahí después bueno hasta que nos dieron el alta digamos nos dieron el alta ahí en ese hospital y nos traen al hospital buenos aires nos traen a internar acá a hacer la junta médica al hospital de acá del parque centenario y no tenían de junta médica en junta médica no nos largaban yo ya estaba un poco mucho mejor digamos y bueno yo me quería ir viste quería irme ya se habían ido todos y yo estaba ahí no nos daban la baja nosotros ¿ya había terminado la guerra? sí sí ya se habían ido debajo un montón casi todos habían ido debajo y nosotros seguíamos ahí y bueno hasta que el capitán Bonson del barco un día estaba en el edificio Libertad que me fui yo hasta allá y le dije que yo me quería ir que no me daban la baja porque me tenían de junta médica en junta médica y me dice el capitán bueno esperá esperame acá me dice me consiguió el documento me dice andate a personal civil ahí del hospital naval a verlo a no sé a quien teniente ahí que te lo firmen y te va de baja y así fue me dio el documento me lo firmó y me fui de baja pero ya te digo nunca yo después de 39 años de esto yo no nunca me llamaron nunca me llamaron jamás me dieron una atención psicológica de nada de nada de nada de nada mi contención fue a mi familia y hoy doy gracias a Dios a mi familia nada más y bueno lo único que yo digo cómo estará la familia de la gente que no sus hijos no volvieron que están estudiando el mar argentino nuestro al momento de vos tenés una dimensión de lo que ocurrió en qué momento tuviste dimensión de lo que ocurrió exactamente en el área belgrano de la cantidad de caídos en combate por así decirlo digamos que no tenías información al momento de estar no nosotros mientras que estuvimos ahí adentro yo más o menos nos empezamos a dar cuenta nosotros cuando nosotros nos trasladan acá al hospital naval buenos aires ahí recién empezamos a ver la dimensión de todos porque no aparecían en ninguna no había lista no es que había lista no había lista ni de aparecidos ni desaparecidos no había lista de nada yo no sé en qué momento le avisaron a la gente de la gente que se murió en el grano si tardaron si no tardaron no lo sé porque nunca tuve esa información yo hasta el día de hoy no puedo conseguir mi historia clínica yo no puedo conseguir mi historia clínica de donde estuve internado nadie sabe de donde estuve eso es algo que va por ahí vamos a trabajarlo porque me parece que esa información está está lo que hay que tratar es justamente pelear para conseguirla que me parece que es importante que vos también tengas eso ahora al principio de la cuando no estaba nadie casi conectado habíamos charlado justamente esta situación que vos estás planteando y al momento de llegar la mayoría de los soldados esto decíamos ¿no? fueron prácticamente escondidos la gente no se enteró el pueblo argentino no se enteró de la llegada de los soldados y esto es también parte de la elaboración del duelo ¿no? de saber de que la gente además sepa y reconozca a los excombatientes ¿cómo viviste vos esta falta de reconocimiento? mirá yo lo viví de la peor manera porque como te digo nosotros entramos por una puerta por ahí que era una puerta gigante y salimos por la puerta más chiquitita a todos lados yo no sé si fue porque perdimos la guerra que para mí es casi seguro que pasa por ahí el tema y bueno hasta el día de hoy no somos reconocidos estamos peleando con un reconocimiento histórico yo después de 39 años en el 2013 yo me hice una junta médica me tuve que ir al edificio de libertad pedí mi junta médica para ver la secuela que a mí me habían quedado a mí me dieron casi un 40% de discapacidad hecho por la junta médica del hospital naval ¿entendés? y todavía estoy estoy esperando el reconocimiento nosotros ya te digo somos somos la historia escondida y cuando decís esto de la historia escondida ¿sí? y hablar de desmalvinizar como hoy al principio hablábamos ups bueno ya se va a volver se corta y vuelve ya le ha pasado un par de veces para los que recién se van incorporando a la charla y nuevamente se reincorpora debe tener algún problema con el con el celular me parece que es un celular de donde se está conectando por eso debe haber alguna llamada o cosa parecida vayan preparando las preguntas este porque me parece que es este es el momento de ir allá haciéndose la lista le voy a pedir eso sí que sean por ahí ordenados para para que no se ordene todo el sí Marcel tengo mil preguntas mil bueno tratemos de de hacer las que más sean relevantes ¿sí? como para poder digamos para poder sacarle digamos provecho un poco a esta charla y que que decir a todos sí Rubén sí ¿qué me decías? no este que cuando hablamos de desmalvinizar ¿sí? ¿qué sentís vos particularmente cuando se habla de desmalvinizar y qué sentís hoy por lo que tiene que ver por Malvinas que dicho sea de paso no llegaste ahí estuviste sí en la zona estuviste y conectaste las islas incluso que están cerca sí sí pero nosotros dijimos yo soy un tipo que digo digamos fuimos los veteranos que realmente todos los veteranos no estamos bien reconocidos no estamos bien reconocidos porque se nos se nos escondieron y tenemos tanto para contarle a la gente a las escuelas a los chicos vos yo calculo que yo pregunto hoy a una chica 18 años 20 años que es Malvinas y no sabe lo que es Malvinas no sabe lo que es Malvinas no sabe la cantidad de gente que se perdió en Malvinas la historia viviente y como acá sentado ¿entendés? yo te puedo asegurar que si se da una charla de un veterano de guerra en cualquier colegio en cualquiera en cualquiera los chicos esos son los que nos faltan ¿entendés? yo juré por la patria ¿entendés? yo honro mi bandera yo no juego con la bandera y más por los caídos los sueles son los que quedaron allá no nosotros nosotros gracias a Dios estamos acá ¿yo qué le puedo decir a la madre de un tipo que no volvió a la esposa a la abuela y a los hermanos yo estoy el problema es la gente que no vino ¿entendés? y que quedaron ya te digo quedaron custodiando nuestro mare y nuestra silla Malvinas esos son los hermos a esa gente le tiene que brindar honra y patria ¿entendés? cuando es bastante bastante emotivo lo que planteás la cuestión de la falta de reconocimiento vos decías al principio que no habías hablado mucho muchas veces estuviste sí en la 1-11-14 sí una charla corta que fui a hablar ahí ¿por qué? y porque me llevaron de no, no, no no digo ¿por qué? no 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 exteriorizaste este hecho porque no no soy una persona yo soy muy digamos no soy una persona que me cuesta hablar me cuesta muchísimo hablar ¿entendés? toda la vida fui guay pero bueno pero esto como yo digo yo lo veo yo todos los días mi cabeza está todos los días en lo que es Malvinas yo siempre hablo yo con un veterano de guerra puedo estar ahora hablando cada veterano cuenta una historia diferente cómo vivió la guerra y cada uno la vive la vivió de diferente manera no vas a encontrar un solo veterano que haya vivido la misma historia siempre hay un poquito más o uno vivió más o uno vivió menos en las historias que te cuentan ellos ¿entendés? pero yo por eso yo soy un tipo que digo realmente hoy me doy cuenta de un montón de cosas pero yo siempre digo lo único cero es uno que quedaron es uno que quedaron allá ¿cuál era la dotación del barco? ¿te acordás? más o menos nosotros dotación fija antes digamos dotación del buque en sí en sí digamos habríamos sido calculo yo 800, 900 personas como mucho después cuando empieza el conflicto la dotación se agrandó fuimos 1093 en esa dotación 1093 hombres estábamos en el granado la idea ¿la idea era el desembarco? no sabíamos que iba a pasar nosotros no sabíamos que iba a pasar sabíamos sí que que estábamos preparados estábamos preparados para 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 luchar eso sí la dotación del barco los esta esta gente que venía también del norte que vos mencionabas la del norte entró porque tenía que entrar estaba era que entraba la gente que vino del norte fueron con Cristo que trajeron de allá claro vos sos clase 62 yo soy clase 62 segunda tanda la clase que vino digamos era la clase 63 y no venían a reemplazar a nosotros ellos nosotros nos íbamos de baja y ellos entraban en reemplazo nuevo bueno la idea acá hay más de uno que está ya estuvo preguntando a través del chat y por ahí sería interesante ordenadamente sí hacer las preguntas para entre otras cosas que no se nos despelote el audio sí dale dale ahí Marcel dijiste que tenías mil preguntas así que seleccioné alguna dale hola qué tal soy Marcel hola yo me acuerdo bien porque soy 64 pero pero no tenía la opción de nacionalidad todavía la hice a los 21 así que solo tengo compañeros que estaban sorteados pero tampoco ninguno lo convocaron o sea que estábamos ahí en el palo yo tenía 18 como Malvinas ya te quería preguntar porque me acuerdo de esto ¿cómo fue un poco vos contabas algo ahí de de la salida si todos los todos los botes fueron recogidos o hubo alguno que o no saben mirá yo te voy a contar un algo que pasó ¿no? que es muy íntimo mío también porque conozco a la familia y y era del barrio donde yo vivía un muchacho que estaba haciendo digamos era militar era cabo creo Villalba el apellido a Chito le decíamos comentario que yo tengo que ese ese cabo fue a recoger gente él iba en una balsa que no tenía techo y el hombre creo que hizo dos rescates de gente que estaban en el agua y bueno él lo encontró muerto él se murió de mi edad pero él era de carrera ya te digo él era un cabo y si las balsas ya te digo había balsas que vos las tirabas al agua y no tenían techo o se desiclaba estaban pinchadas ¿entendés? por eso se fue mucha gente con el barco también ¿entendés? porque ya te digo las balsas yo cuando salí ya no balsas estaban casi todas en el agua la mayoría de las balsas estaban en el agua cada uno tenía un número de balsas ponele yo tenía la balsa 49 era la mía pero yo cuando ya salí no había una sola balsa ni arriba estaba en el agua y hubo mucha gente que murió por congelamiento había balsas que no tenían los techos una persona en el sur aguanta 10 minutos con todas las furias no menos de 10 minutos menos de 10 minutos y ustedes 48 horas con techo y nosotros tuvimos 48 horas en el agua capaz que hubo gente que tuvo más tiempo pero se sabe de alguna de alguna balsa que no haya sido recogida mirá no, no sé yo por lo menos no tengo no tengo esa información no tengo yo calculo que no que no las que estuvieron con gente fueron rescatadas la mayoría bueno después están todos los que desaparecidos capaz que había la balsa que se fue por ahí no sé yo lo que nunca supe y respecto de la gente del norte que decís que había en el barco en proporción en cantidad y era el reemplazo nuestro si había 10 personas de clase 72 ellos venían 10 personas de clase 63 a reemplazarnos nosotros si había 20 venían a reemplazar 20 personas a la clase nuestra porque siempre venían la misma cantidad de gente con él si había qué sé yo 400 colimba 400 soldados venían 400 a reemplazar y esa era la proporción en principio 400 conscriptos no, no, no ellos vinieron a reemplazar la clase 62 segunda tanda está bien pero del total de los 900 2.093 del barco el porcentaje de conscriptos y no, no, no no sé cuánto en total éramos en total no sé cuánto era porque había maquinistas había había gente que estaba en servicio de rancho artillería era ponerle que había colimba había un montón muchísimo muchísimo o sea que tampoco es que hay una no, no no dotación fija fija, fija cuando pasó el accidente del desgrado de Belgrano éramos 1.093 adentro del barco el muchacho que me rescató a mí y no leí ese venía del cuartel base hacía 20 días que lo habían puesto arriba del barco 15 días antes salía a navegar que cumplían otras funciones en otro lado y era la misma camada mía era clase 62 segunda tanda era él y él fue al barco cuando salimos a navegar dos días o tres días antes pero ya estaba haciendo el servicio militar también y cuando decís esto de que quedaron como silenciados incluso y como no está muy claro por qué habían quedado tan silenciados en algún momento pensaste si eso tuvo algo que ver con el tema de la dictadura no, no, no no lo mío fue irme y no querer mirar para atrás por todo lo que yo había vivido conseguíme un trabajo que lo conseguí y no volví no volví el tiempo atrás ¿entendés? siempre nunca me fui a un digamos a un coche veterano nunca pasaba los conocíamos charlábamos éramos veteranos todo lo que quiera pero cuando me di cuenta me pasaron cosas cuando yo volví el tiempo atrás se ve que por un montón de cosas que me pasaron cosas por ahí muy de golpe y ahí dije ¿por qué me pasaron tantas cosas? ¿entendés? pero me tuvo que pasar cosas para volver el tiempo atrás y ver lo que a mí me había pasado ya te digo nunca tuve un psicólogo jamás en mi vida nunca fui un psicólogo Rubén si podés y si querés ¿nos podés decir qué es lo que te hizo click como para poder y bueno lo que a mí me hizo click que cuando yo estaba trabajando en Telefónica en Te Trabajo entonces yo pensé que era una pavada y no fue una pavada para mí casi me tostó la vida que hasta hoy lo llevo encima y bueno por ahí como digo yo me hizo un click en esas cosas ¿entendés? realmente me gusta la vida es lindo vivirla y vivirla bien lo que me hizo click fue que ya te digo me pasó un accidente de trabajo y bueno y me pasaron cosas en el medio y ahí empecé a reflexionar un poco y dije no, pará tengo cosas adentro mío tendré que me pasaron y bueno lo llevo yo te digo lo llevo de la mejor manera pero ya te digo hoy más que nunca hoy hoy más que nunca Malvinas está dentro de mi cabeza para todos lados para todos lados Ángeles querías hacer una pregunta veo que estás escribiendo y no llego a leer todo por favor mirá me lloré todo porque yo hice un profesorado de historia me interesa mucho la historia como todos ustedes hay unos cuantos que son muy de Malvinas como yo nunca escuché un relato tan tan me llevó a ese lugar me llevó a ese frío a esa incertidumbre a ese miedo y a esa profunda esperanza también es la historia oculta la historia que no leemos ni los profesores de historia ni ni nadie es la historia oculta y como argentina me da una profunda vergüenza quería preguntar acerca de qué pasa con los que no eran los voluntarios el de la María Mercante que yo tengo alguien muy cercano a mí la familia que murió ahí y no se lo reconoció como como héroe de Malvinas o del contexto de guerra a la familia se le negó siempre que llevaban armamentos y y que había petróleo por eso me sorprendió mucho tu relato y yo lo quiero para mi caso lo quiero adoptar mucha admiración y muchas gracias te juro que me da mucha pregunta como argentina espero que el gobierno no importa qué partido político reconozca muchísimo y reconozca no solamente con honores sino con dinero porque hay que reparar eso con dinero con una vida mejor para vos para tus hijos para tus nietos gracias bueno perdón no quiero leer que Rolando también escribió en el chat invitarlo a si quiere preguntar algo que dice que saludamos a uno de nuestros héroes de Malvinas desde la comisión de memoria de barrio Manuelita de San Miguel con gran emoción realizamos un mural de las Malvinas en mosaiquismo en nuestra organización Sociedad de Fomento Unión de Familias Obreras estuvieron presentes dos excombatientes Manuel Hernández y Jorge Cano uno de ellos solamente pudo hablar fue mucho la emoción que se vivió una gran deuda con nuestros héroes no sé si Rolando querés agregar algo Pancho por favor ¿qué tal compañero? me saludo acá el compañero telefónico porque hace poco me jubilé así que sabemos que más de 300 compañeros excombatientes entraron a la operación de la empresa entero yo trabajé con tres compañeros en San Miguel y también los poderines así que un gran recuerdo para ellos el sacrificio y memoria permanente ¿no? porque la memoria el problema el problema que tiene es del olvido entonces tratemos de no olvidar nuestros seres y tener la memoria viva porque son seres que están caminando con los otros periódicamente en nuestro barrio que es cuidar por la propia comunidad por eso hicimos este trabajo comunitario y pensamos hacer réplica en otros barrios donde haya veteranos y haya mínima compañía de los vecinos de los barrios ¿no? de modificar nuestros seres así que te agradezco Jorge y a compañeros que presentan el resto de seres permanentes que se nos mató como es eso ¿no? la memoria es la única que nos va a salvar a no cometer los mismos errores que han cometido un día también muy memorable el nacimiento de Eva Perón en los tolos un día muy memorable para muchos pobre días ¿no? y estaba recordando que mi vieja lloraba por Eva Perón por los pocos logros que le había dado cuando se nos hizo un abrazo compañero adelante Rubén si quiero hacer una pregunta porque me parece que escapar de esta pregunta hoy me parece que es bastante complejo ¿no? ¿qué opinás cuando una ex diputada hoy presidente de un partido político habla de cambiar las Malvinas por vacunas? claro yo opino que esa mujer tendría que ir a Malvinas y llorar y pedirle perdón a las tumbas y ponerse un salvavidas y que vaya a pedirle perdón a los 323 compañeros que murieron en Belgrano ¿qué más te puedo decir? porque en definitiva se dice esto tan livianamente digamos es tan sentido para digamos Malvinas es una causa nacional y es quizás una de las causas por las cuales en América Latina es quizás el país más antiimperialista después de Cuba obviamente porque justamente tenemos esta esta espina clavada que son las Islas Malvinas que es nuestra causa nacional y que fue declarada digamos causa de la patria grande o sea que no es ya hoy excede a lo que es la Argentina propiamente dicha a nivel latinoamericano muestra de solidaridad al momento de ocurrir digamos la recuperación de Malvinas muestra de solidaridad que realmente a veces uno digamos cuando a veces estamos en la vida cotidiana parece que la gente mucha gente se olvida de esto la cantidad de latinoamericanos que se ofrecieron y hasta lo que hicieron algunos países algunos países específicamente a favor de lo que fue la causa de Malvinas hoy sabemos que es una causa latinoamericana ¿no? yo quisiera ver si si algún otro quiere hacer alguna otra pregunta ahí está porque yo no llegué a leer todo lo que está en el chat y pido disculpas porque entre otras cosas están mirando que algunos me mandan por teléfono otros me mandan por el chat entonces no lo vi no ahí agregó Víctor Hugo Lescano que en una ordenanza del año 2006 puso nombre de calles en la localidad de Manzone Partido de Pilar todos nombres de quienes custodian el Océano Atlántico única localidad en el Partido de Pilar y Luciana Perea Soule aplausos y gracias a nuestros héroes por siempre ahí agrega Marcos no Marcel Bertolosi perdón pregunta a los telefónicos si conocieron al compañero Corbata que fue uno de los hijos de fierro en la película de Solanas que sufrió mucho la privatización de Entel lista verde creo que era unos 90 eso agrega el compañero Marcel no sé a los telefónicos que están si lo conocen no no lo conocí no sé en su oficina habrá trabajado he trabajado en Polbolines San Miguel y Álvarez Tomas ahora vos encontrás relación la privatización de Entel una empresa que era del Estado con Malvinas Rubén mirá yo trabajé 26 años en Entel fui con un retiro voluntario en 2006 calculo que algo tiene que haber calculo nosotros me acuerdo que estábamos contra la privatización y bueno había una reunión en la cancha de Atlanta para ver si se privatizaba o no y al otro día se privatiza entero todos le dijeron que no levantaron la mano pero se privatizó igual así que no sé de qué sirvió pero bueno la verdad que no sé no sé qué decir pero te digo que algo por ahí debe haber algo debe haber una causa una empresa algo de digamos una situación particularmente entre las tantas cosas que se fueron perdiendo a partir de la dictadura cívico militar fueron no solamente las Malvinas sino también las empresas que pertenecían a su pueblo sí, sí tal cual digo Entel y así digamos podemos ir nombrando hoy por hoy particularmente estamos discutiendo nuevamente la cuestión de la hidrovía sí yo en una una de las publicaciones que hice planteaba que tanto la la digamos la recuperación de la hidrovía como la flota mercante sí que nos nos da independencia que nos da entre otras cosas la recuperación de la soberanía una soberanía que entre otras cosas también venimos discutiendo con las Malvinas ¿no? hasta hasta el día de la fecha hoy digamos Malvinas sigue siendo parte de una enorme discusión hace unos días nada más hace unos días nada más un submarino nuclear norteamericano hacía ejercicios vos cuando cuando se hundió el 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 san juan sí cómo lo viviste particularmente y bueno yo lo viví como como lo vivimos nosotros cuando perdimos los 323 compañeros esas voces se callaron para siempre el motivo habrá sido no sé estar en en el Atlántico Sol y algo pasó con ese ese submarino no sé no sé la verdad que yo siempre tuve duda de que algo pasó entre otras cosas voy a decirte algo que nos dijo una especialista me dijo particularmente una especialista porque en realidad no lo dijo en una charla lo dijo en una conversación telefónica se llama Estela Caloni Estela Caloni lo que sostiene es que antes del hundimiento del ARA San Juan el presidente Mauricio Macri había pedido al Senado la posibilidad de hacer ejercicios conjuntos ejercicios militares me refiero conjuntos entre Estados Unidos e Inglaterra y la Argentina el Senado se lo niega ¿sí? pero lo que ella sostiene es que los ejercicios se hicieron igual ¿sí? y que tanto los ingleses como el caso también porque en el ejercicio creo que también participaba Chile iba a participar Chile como los chilenos sabían exactamente el lugar del hundimiento algo que después se supo digamos ¿sí? se supo de hecho se supo este hace hace unos pocos meses ¿sí? donde militares chilenos dijeron y afirmaron que digamos ellos sabían exactamente el lugar y que se lo habían comunicado al gobierno argentino ¿sí? o sea ese este lo que se lo que se supone es que estaban haciendo un ejercicio conjunto y ellos sabían exactamente donde se había hundido lo que no sabemos exactamente es al día de la fecha son las causas sabemos que se intentó entre otras cosas ocultar como se ocultó y que se oculta parte de la historia argentina con respecto al arabe grano ¿no? sí yo quería agregar algo un poco en ese sentido porque más sobre sobre Malvinas y el Ara San Juan me parece una muy interesante correlación para hacer que se ha hecho poco ¿no? el Ara San Juan que no sea esta esta genealogía que vos planteás y el compañero la sintió me parece que es fundamental hay una pista de aterrizaje de Joe Lewis en cerca de Pocas Doradas que es donde yo hice la primaria que es Sierra Grande donde está la mina y pasamos ahí mi viejo lo meten pero es con el 75 pero una de las sospechas era que militares ingleses se alimentan digamos se como es se obtenían provisiones para las islas a partir de esa pista de Lewis yo no sé si vos tenés alguna referencia de esta cuestión no yo por lo menos no lo que lo que decís es hay hay varios vínculos hay varios vínculos entre otros una de las cosas que se discute hoy es no solamente el vínculo de Lewis sino también los papeles de algunos países el caso concreto de la hidrovía hay también de fondo una discusión que el punto de reaprovisionamiento de las islas Malvinas es Montevideo una de las cosas por las cuales también se discute hoy particularmente con la cuestión de la hidrovía es eso lo de Lewis lo de Lewis es muy particular tiene que ver con las dos provincias tienen que ver con un enorme territorio por el control entre otras cosas de el agua la energía hay una discusión sobre sobre el rol de Lewis porque no es casual el hecho de que el presidente Macri tenga como punto vacacional justamente su casa que está frente al lago escondido dicho sea de paso donde ahí nomás tiene una represa que ha construido que provee electricidad a la comarca andina a través del interconectado y que además ha montado sobre sobre lo que es esa enorme casa que tiene el lago escondido hasta un sistema de telecomunicaciones muy particular esto lo ha publicado y lo ha denunciado compañero Julio Urien si el guarda guarda marina Urien que este que menciona incluso este hay una hay hasta una cuestión de complicidad del gobierno provincial con con Lewis si la adquisición de esas tierras por otro lado irregular y el dominio de territorio que no pueden disfrutar los argentinos debido entre otras cosas que este este señor se apropió de entre otras cosas el lago y los pulsos de agua tan importantes porque están en la naciente justamente y que desaguan hacia el océano atlántico en su mayoría pero bueno es para largo el tema y sería muy lindo después charlarlo y aprovechar un poco ahora a Rubén que está ahí que dicho sea de paso recién acabo de leer Rubén que te invitan la gente que recién no sé si está todavía la persona te invitan ¿sí? a este Pilar ¿sí? a esa seguramente esa localidad donde han puesto los nombres de los compañeros caídos en el Ara Belgrano y es Víctor Hugo Lescano quien lo invita a Rubén ahí está bien gracias a ti a que los visite en Pilar en la localidad de Manzones donde nombramos recién que le pusieron el nombre a las calles y en Zoom con alumnos en donde no solo se hable del Crucero Belgrano en ningún otro tema deja su número de teléfono y su correo y dijo que tiene que entrar en una clase de fines nos saludó pero yo todavía lo veo ahí conectado así que por ahí escuchó no hay problema mandame el número y lo charlamos ahí está yo ahora tomo nota y se lo paso a Jorge para que te lo pase Rubén dale no hay problema gracias Vili por estar atenta no ni nada Jorge algún otro compañero que está conectado quiere hacer alguna otra pregunta se nos ha conectado hace un ratito un compañero que está bajo el nombre de Laura Amacio digo ha llegado ¿qué tal? buenas noches disculpen disculpen pero recién llego de trabajar no me pude sumar a la reunión me perdí todo lo importante evidentemente es una lástima quería participar y no pude desde el Chávez si se hace algo en Pilar avisen que nosotros acá desde el Chavista podemos llegar y podemos ir a acompañar es importante acompañar a los compañeros es importante que estas charlas se extiendan un poco más un poco más afuera con más compañeros que se promocionen más es muy bueno escucharlos es muy bueno escuchar a los compañeros no tengo mucho que decir porque no escuché mucho sí sé la importancia de la hidrovía que escuché recién que hablaba de la hidrovía es un tema muy importante para nosotros desde nuestra organización estamos tratando de que se profundice más en el tema nos preocupa pero es mucho más importante reconocer a todos los compañeros que han caído eso para nosotros es primordial no no tengo mucho más para decir lamentablemente esta noche espero que puedan repetir la charla que se pueda repetir esta charla y que pueda compartir mis opiniones igualmente te dejo avisado y voy a enviar a todos los que mandaron el pedido de participar en la charla que quedó grabado el compañero Dani Santillán ahí que está presente que está grabando Dani nos hace siempre el aguante para ver si después lo subimos al canal de la agencia popular de comunicación como para que todos aquellos que quieran después incluso preguntar le trasladamos las preguntas directamente a Rubén como para que sepa también qué es lo que también dice la gente después de que vio la charla bueno si no hay más preguntas o por ahí no sé Vivi que es la que la que puede leer si no hay más preguntas no hay más nada no sé si algún compañero ahí Dani pidió la palabra una pequeña reflexión de mi lugar no sé si me escuchan primero gracias y perdón con el compañero y si se trató de desmabilizar hubo una una decisión eso lo sabemos todos desde un primer momento por eso el tema del no reconocimiento de nuestros héroes y quienes han quedado custodiando como decía bien Rubén recién nuestros mares y las islas nunca hubo un debate nacional serio y propuestas realmente serias de reconocimiento de bueno de la gesta de Malvinas y de lo que vino después y el reconocimiento de todos los que han participado así que eso no lo debemos todos como sociedad pero bueno por eso empecé diciendo gracias y perdón no perdón no yo lo único que digo es que somos la historia estamos y queremos contarla donde sea que los chicos aprendan lo que es paz no hay otra palabra que aprendan lo que es las Malvinas la gente que quedó la gente que está que ya somos poco y nos pasan los años es lo único hay un montón de veteranos de guerra que pueden ir a dar charla a cualquier lado del país más en las escuelas educar con la educación con la patria nada más somos los ya te digo somos los olvidados que podemos brindar mucho más todavía en nuestra historia cada veterano tiene una historia ningún veterano es como otro veterano de guerra y lo único que puedo decir somos la historia y queremos contarla y que estamos acá para que los chicos aprendan levantó una mano el compañero Rolando y después el compañero Marcel así vamos en ese orden les parece y después leo algo que escribió Selena adhiero lo que dijo Daniel sus palabras y sobre lo que había dicho hoy Jorge sobre el costo de Malvinas y el pago algo de los ingleses creo que toda pérdida de guerra tiene un costo y lo pagamos años después por la venta de todas las empresas nacionales cuando se habla de hidrovía en el mar tenía 400 buques que se enteraban de todas las exportaciones de Argentina hoy ya no lo tenemos y eso también creo que el pago ¿no? el pago de vidas humanas de los hermanos que actuar en Malvinas y el salteo económico que a mí que está haciendo aquí en San Miguel para la época del 82 del verano del 82 estaba el casiller Costa Mendes en la quinta a la búsqueda que está en la calle Güemes y Gaspar Campos en San Miguel en el barrio del Tato ahí el señor Costa Mendes junto con otro que se va a en el que están armando toda la traducia de Malvinas y lo comento porque yo trabajaba en el jardinero en esa punta y le comenté a una vecina ¿no? que es el costamento y el asunto de Malvinas y la chica me dice que lo ven con los ejes que es tipo de puta abogado de los igleses vos te pensá que no va a defender y así fue tenía toda la razón traición sobre traición eso es lo que hicieron los militares en Argentina ¿no? previamente ya no habían hecho casi después del mundial que nos agarramos en guerra con Chile que se ha estado preparado y tenía que terminar así de esa manta de sangre porque así se vieron y así también se fueron jugados como lo había dicho fueron jugados por el juicio militar y no se cumplió ese juicio ¿no? que se ha quedado a un término y no cumplieron con el juzgamiento y esas pérdidas también nos lleva a tener también muchas veces compañeros que lo han tienen escondido ¿no? yo tengo un compañero Daniel de acá trabajó conmigo no me acuerdo lo he tenido ahora yo acá en Barrio Sarmiento trabajando en Barrio Soma y así muchos compañeros que nosotros tenemos que acercar porque son nuestros hermanos que han dado su vida han subido a un territorio de las Malvinas y los tenemos que acompañarnos creo que es muy importante que nos ofrecemos a los compañeros y digamos la importancia que tiene para nosotros y para nuestra vida que la Argentina sea una república de paz porque la guerra perdemos todos gracias compañero un abrazo por estar en esta mañana bueno muchas gracias compañero te escuchamos Marcel si no solo quería le hice así para saludar porque me pareció muy emotivo lo que dijo Rubén un poco para aunque parezca reiterativo me parece que yo siento es la primera vez que escucho a alguien del Belgrano y porque gente de Malvinas he escuchado el hotel Belgrano es muy fuerte y bueno no sé también tal vez será porque yo vivía en Belgrano había como un puente entre el barrio de Belgrano y el barco Belgrano y nuestro Manuel Belgrano porque digo el que pone esos nombres también y me parecía que es importante esta esta experiencia porque me parece que esto que vos decís de que fueron los olvidados me parece que ese olvido fue deliberado no fue porque pasó el tiempo como que además pasó el tiempo pero además hubo un esto de que no te den información sobre tu historia clínica tiene un nivel de acción deliberada dolosa que me parece que merece reclamos judiciales serios y en ese sentido me parece que es importante también pensarlo en estos términos como que hubo una una intención deliberada de que fuera olvidado el Belgrano porque además me parece que también se planteó como es como a mí me da la sensación de que en ese que en el Belgrano se guarda un poco el secreto de la dimensión de Malvinas que no es una tragedia fue digamos una acción deliberada de que la dictadura se quiera salvar me parece que ahí la dimensión del Belgrano muestra todo eso y me parece que esa cuestión de olvidar implica tapar también todo eso inmensamente que puedas dar testimonio de esto y te invito a que cuando puedas nada veremos con la escuela también de invitarte dale una cosa con respecto a a lo que es este existe lo que se llama el informe Rattenbach el informe Rattenbach es el informe donde se juzga la acción militar el general Rattenbach justamente por eso se llama el informe Rattenbach es el que hace ese análisis y el juicio a digamos los militares responsables de Malvinas vos tuviste que tenés una opinión formada sobre el tema oíste mirá yo sé que hubo gente de guerra del Belgrano que hicieron causas judiciales y no se dio hasta hoy así que no porque nosotros encima que estábamos fuera de la zona de exclusión para mí fue deliberado lo que hicieron los ingleses con el Belgrano eso está visto y está seguro para empezar a hacer la guerra como corresponde ellos querían una guerra y la tuvieron nosotros fuimos chicos como dice el chico no fuimos hombres hoy bueno a mí con 59 años que tengo digo bueno yo soy un tipo que volví estoy con mi familia ¿entendés? pero en mi interior todo lo que yo digamos me pasó en la vida no llego con con el olor de ser excombatiente de estar en el momento justo y en el lugar justo donde mi país me puso y doy gracias a Dios que pude volver y que me pasó lo que me pasó por defender mi padre si lo tengo que volver a hacer voy a volver a hacer por todos los caídos por esa gente yo me pongo en el lugar de la gente que se quedó y en la familia que no pudieron estar con sus hijos sus hijos sus maridos lo que sea que no volvieron hay que dar honor a esa gente a esa gente esa gente son las que están como héroes nacionales no yo yo no soy un tipo que fui y volví me tocó estar y bueno pasé la que pasé y ya está pero volví yo me digo una madre lo que debe esperar un padre una abuela una esposa eso es lo que más duele y hay políticos que dicen si hubiéramos dado la Malvina no le va a alcanzar la vida para pedir perdón cada familia de esos caídos pero por qué vos pedís perdón digo yo no yo no pido perdón yo te digo la política tiene que pedir perdón no yo la gente que manejaron a los veteranos de guerra de los 82 hasta hoy que no somos reconocidos hasta hoy pasaron 40 años 39 años 39 años yo trabajé toda mi vida toda mi vida de que yo me fui digamos del servicio militar trabajé 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 ¿entendés? y veo que lo que hicieron con los veteranos fue una cosa ni una obra social teníamos nosotros pero teníamos que ir a vender estampitas a los trenes a los trenes fuimos a vender estampitas nosotros para recibir una moneda la cantidad de compañeros que tengo muertos aquí no van a una vergüenza vergüenza me da nosotros lo que conseguimos fue pidiendo los trenes los trenes yo por eso me pongo en cada lugar y sé lo que pasaron los veteranos de guerra por eso yo digo el veterano de guerra tiene una historia cada veterano vive la la historia de diferente manera no vas a conocer una historia de un veterano que no sea diferente a la otra a mí la vida te digo hoy lo único que puedo decir tengo una buena mujer una buena familia doy gracias a mi madre porque padre no tuve que me acompañó siempre y crió nueve hijos mi madre así todo fue siempre estuvo yo todo lo que tengo lo tuve gracias a mi madre y después viene mi mujer y vienen mis hijos pero le doy gracias a ella que ella tuvo un momento más triste de mi vida nada más bueno Jorge perdón ¿qué supiste perdón que después que termines voy a leer un mensaje que escribió Celina que justamente tiene que ver con lo que estaba diciendo Rubén Rubén ¿qué supiste del almirante el jefe del de Lara Belgrano? el capitán de nosotros fue Bonzo el capitán Bonzo yo tuve una reunión después de que pasó lo que pasó en Belgrano tuve una reunión en Muñiz un día un asado que se hicieron los cuestionanos de guerra del crucero y es un tipo muy justo uno de los pocos militares que vos lo llamabas y él estaba pero ese era un capitán no es el almirante no el almirante era Anaya sí Anaya en esa época por eso no Anaya no digo los que los que idearon bueno lo que hicieron ellos quisieron hacer la dictadura con una guerra librarse de la dictadura militar que traían y si salía bien bueno capaz que estaban todavía digo yo no sé no sé por qué pero bueno yo tengo yo lo único que digo es lo que yo viví con Malvina yo te digo hoy doy gracias a Malvina y nada más cada vez que puedo ir un acto voy cada vez que puedo estar estoy después de mucho tiempo después de mucho tiempo ¿pudiste ir a las islas? no 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 puedo ir porque las islas son nuestras y no puedo tener un pasaporte que que diga que nosotros no somos argentinos nuestra ¿cómo podemos tener un pasaporte que diga que soy de otro país? si vos sos patria tenés que ser patria siempre nosotros fuimos a luchar por esas islas ¿por qué tenés que tener un pasaporte hoy para ir a visitar una cosa que no está? Vivi sí bueno Selena había escrito hace un ratito quiero a través de Rubén brindar mis más sinceros sentimientos de agradecimiento por la entrega por haber puesto el cuerpo y el alma para defender nuestra soberanía Dios bendiga a todos ellos y a sus familias y Rolando escribe recién también abrazo a Rubén Gauto y a mis compañeros telefónicos Fignia Castro Lescano Cortines que tuve el honor de conocer gracias Rubén por tu testimonio como dijo el compañero Marcel esto lo digo yo la verdad que uno a lo largo de su vida he escuchado muchos testimonios sobre Malvinas sobre el golpe pero es la primera vez que también escucho un testimonio de un combatiente de un soldado de un héroe del Belgrano es muy fuerte todo lo que contás venía escuchándote también venía desde la calle escuchándote cuando contaste cuando estabas en la balsa de la persona que te rescató y la verdad es algo que te atraviesa gracias en nombre tuyo gracias a todos y bueno hay que resistir hay que seguir luchando que sean reconocidos la causa no termina esto recién está empezando así que bueno hay que darle gracias a los héroes que quedaron allá nada más esa es la gracia que uno tiene que tener bueno Rubén la verdad le agradezco muchísimo esta charla esta charla va a quedar grabada porque la idea es que otros otros puedan conocer y hacer memoria de este testimonio que realmente golpea yo quiero decirles que Rubén es mi tío ¿sí? y uno hasta yo hasta este momento nunca medio quise tocar el tema con él y se los digo para que también lo sepa lo sepa él porque no sabía hasta qué punto no le podía hacer mal ¿sí? entonces yo pensé y digo que era el momento no sé por qué particularmente y se lo pregunté a Teresita justamente y me dijo que sí y la verdad nos llena de orgullo sí nos llena de orgullo gracias Rubén la verdad te agradezco un montón no te agradezco esta charla y bueno Jorge yo te mando un abrazo y ya te digo nunca nunca traté el tema porque no me salía a tratarlo pasaron cosas en el camino y bueno por eso hoy los salgo a contar pero bueno la vida me llegó a estar en ese lugar así que bueno le doy gracias a todos y bueno que Dios lo bendiga a todos muchas gracias bueno antes de cerrar acá la sobrina también escribió Camila miño te dice gracias Tío Rubén sos nuestro orgullo gracias por permitirnos seguir escuchándote abrazo fuerte te amamos Juan Sole Camila Sol y Juana gracias por todo sos gigante dale decirle gracias a la Cami le parece a todos abrimos y aplaudimos por favor no gracias gracias que no lo bendiga suerte gracias gracias chau chau chau